Idle para tres, ¿nos tienes? Ah, tres soy yo, sí, perdón, sí, os tengo, estoy a vuestras cinco, trepando. Metros tres tres tres. Ya estamos aproximadamente, no tengo, entonces, caja de bomber a diez kilómetros del punto de encuentro, mil novecientos metros. Caza de bomber sobre el punto de encuentro, dos mil metros. Haciendo circuito derecho. Estamos en el lado de Bravo Gold diecisiete. Para nuestra voz. A nivel un pelín más bajo, el a dos mil y diez, el otro a tres mil. Madre mía, Dios los conserva esa preciosa vista. Yo aquí, pues lo tengo en el cielo, y mientras lo tengo en el cielo lo veo bien. Eso lo veo a vosotros dos, y encima nada más me he quedado atrasado. Vanitas subidas y bajadas, y un milo quedando, y de subidas, siguen las torces, al Lidl. Y ahí me quedamos sin energía. Uba a tres mil. En algún momento os acercáis, me avisáis, porque estamos un pelín lejos, me mostré un poco más. A ver, no, ché. Vamos a esperar a Javier. Recuerda el supercharger. A ver. Por encima de tres mil, ¿verdad? Correcto. Nos subimos a potencia. Hay trazadoras a vuestra salsa. Sí, están ya atacando el móvil. Vamos, ponemos potencia 9-0 y... Sí, yo ya estoy llegando. A vuestros siete altos. Están muy limpios. Muchas trazadoras, ¿eh? Ahora nos tomará con nosotros. Vamos, vamos, vamos. Caza de bomber en Bravo, Tel 19, hay una base enemiga. Vale. Coño, le veo. Vale, nos abrimos un poco a la izquierda para evitar las trazadoras. Caza de bomber inicio picado hacia objetivo en 0-7-0 aproximadamente. No, yo creo que son las trazadoras de los barcos. Sí, en estas dos bajas. Ya son los barcos, ¿no? Negativo. Es la fraza del barco. No hay contactos de ningún grupo. No, no. Estras están de peso. A ver, están cantando... Yo no lo creo, nada menos. O vamos a girar detrás de estas nubes. Pregúntale si puede... Nos llega el rumbo de salida. 2-7-0. Voy con un motor solo. Voy a culebrear un poco entre las nubes que tenéis. Eso es lo que tenéis. Voy a intentar no tragármelas todas. Iniciando giro a 1-3-5. Voy a coger un poco de altura. Este contacto va en nuestro rumbo. Va en rumbo. A un... 200 o así. Voy con el lidero. Pues nos acercamos, ¿no? Yo no... Si nos molesta, a lo mejor... Si nos molesta, a lo mejor viajar. No, ahora se está acercando, sí, sí, sí. Está yéndose hacia el resto. Por el momento lo dejamos pasar a nuestra derecha. Vamos a ver qué es lo que hace. Caja de bomber, enemigo, bajito. Debajo de jauca. Me anda a totrapo. Este no está intentando coger las 6, ¿vale? Está mirando por nuestra derecha. Ya... Vino hacia él. Yo estoy bajito, ¿vale? Poder ser capaz de identificar que... A la de tipo de avión... ¿Qué hacemos, líder? Para atacarle. Es que soy capaz de saber lo que es. Vale, es un bimotor. No es un caza, ¿vale? Ya, vale. Me desconecto ya. Un placer. Venga. Bueno, no sé si no. Nada. Ahora vamos a intentar identificarlo por lo menos, Javier Ulo. Yo diría que es nuestro. Y ahora, Timo, me está disparando a él, entro. Comió bien. Pues, ¿qué es? Esto es U6 bajas, ¿eh? ¿Me está disparando? ¿Quién dijo que era Friendly? No, a mí... A mí este me... A mí este me está disparando. El bombardeo este. Le voy a... A mí este le he dejado tocar. Voy a intentar entrarle otra vez. ¿Qué andas, Javier Ulo? Estoy a sus 9. Te he visto a la trepada, ¿eh? Te he perdido, pero te he visto a la trepada. Vale, tú le estás entrando ahora, Jauka. No, Jauka está con el bomber. Yo he perdido a este, ¿eh? Vale, yo le sigo. Va rumbo 280, tocado. Vale, lo he visto, visto, visto. Veo el humo. Yo le voy a hacer otra pasada y le voy a dejar ya, ¿eh? Si cae bien, si no... Es el amigo, ¿eh? Es el amigo, sí. Ah, me ha disparado. Está cayendo. Está cayendo. Ah, vale, ves, pero sí, pero ves, lo mismo. Le dice, yo era attacking a Friendly. Era un finlandés, le vi claramente las insignias, ¿eh? Sí, él se cayó también. Eh, hay dos contactos, tres. Ahora yo estoy... O son globos. Ah, son los paracaídas. Vale, nada. Algo está mal en el servidor, Jauka, porque yo a este es que le he visto las insignias, o sea, que... No. Porque yo a este, vamos, claramente me disparaba, pero es que además, en la segunda pasada le he visto claramente las insignias de la pieza. A mí me ha dicho Enemy Aircraft Destroyed. Yo en la primera pasada le he tocado. No mucho, pero le he tocado. Y a mí me ha dicho Enemy Aircraft Destroyed cuando ha caído. Bueno, pues ahora sí que retiro ya. Un placer. Claro, hasta la próxima. Ay, no, se ha hecho que se puede. Alá, pero Asturfer, ¿te has chocado? Sí, sí. Yo creo que me derribó él. Tampoco lo da el derribo como él, pero he perdido el control. Y yo creo que me derribó él con... Y en la de atrás. Pues voy a buscar una base a caracterizar. Bien, venga, suerte, hasta luego. Gracias, hasta luego. Odio este mapa. No, 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 no. Psst, visto. ¿Qué vas a ver si aterrizado? Vienen ya en 13. Psst, bravo en día 13. Vale, tengo Sestrorech a mis 12. Giraré ahí dirección 060 para encontrar la misma base. Vamos a ver si lo consigo. Afirmativo. Afirmativo. Afirmativo.